Escucha esta canción, suena a continuación, intentando mejorar el sonido Baza e información, no hay nada a partir de hoy, no es otro sábado Baza e información, no hay nada a partir de hoy, no es otro sábado Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Yamada Unders con los amigos de Arrebatados Desazados y sin techo, la generación sin miedo, vivimos en lo que queda, comiendo como se pueda, no creemos en los gobiernos La justicia tiene tiempo, termina la dinastía, quema la comisaría Fe de una generación, comienza la revolución, un país en devastación, ya no tenemos más opción que terminar la corrupción Comienza la revolución No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y es que toda la vida nadando en la mierda Porque uno poco se lleva la tela Hay que salir a organizar la masa Vamos a prender fuego a sus casas Esto se reparte en la boca Mientras a vos no te dan ni bosta Hay que tomar fábricas y calles Que va la rosada que no quiere nadie Despermando nuestras cabezas Con los medios y toda la prensa Ellos quieren manipularte Y su mensaje es repugnante Mientras a vos te va, dice el lobo Queda el país listo para el lobo Listo para el lobo Mientras a vos te va, dice el lobo Metes soprimidas, rodeadas de pantallas Demasiado entretenidas para ver lo que pasa Se van levantando las voces de nuestra gente Demasiado hortas de escuchar Al presidente ya está la gente Que nunca descansa con la panza vacía Con la pata de canta lleno de esperanzas Van echando fuego Si se mueven las matas se les acaba el fuego No dejemos de nuevo que nos den lo que sobra No van a ser un delito Solo cuando son pobres con el 1% Manejando al mundo Si nos organizamos los actos en un segundo No vio Manejando al mundo Gracias Capanga, gracias a las chicas de Giramundo que hacen posible todo esto. Gracias Pablo. Vamos a tomarnos un segundito para equilibrar el sonido y volvemos. Y otra vez golpeas las puertas en la oscuridad pensando en escapar un poco de esta realidad. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. La guita que gastas adormeciendo el paladar Eso no va a ayudar, destruís lo que toca La guita que gastas adormeciendo el paladar Te toco ir a buscar refugio en la soledad Mil noches sin parar dejando la vida pasar La guita que gastas adormeciendo el paladar Es que el diablo se te mete en la sien por dentro Te queman las venas Y es que ya no da pera Para siempre la misma condena Buscando lo que les espera Dibujando la escena Como un tron acechando a la reina Los tiempos te manda esta espera Y al fin encontraste calma La felicidad te cabe en la palma Lo difícil es encontrarla Y al fin encontraste calma 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 Y al fin 플�rade muchas gracias por el espacio y creo que nos vamos con esto recién se acabó el horno bienvenidos al mazar de poco lujo y sin variedad donde ofertas encontrarás para cosas que no necesitas y vas buscando la libertad pero vos solo te encerrás mirando televisión y consumiendo de la desinformación bajo su visión vienen toda la nación y no hay la acción ni la evolución todo bajo su control tenemos que despertar y prender fuego esta ciudad y despojar del poder la escoria que se quiere enriquecer tenemos que despertar y prender fuego esta ciudad y despojar del poder la escoria que se quiere enriquecer y despojar del poder muchísimas, muchísimas gracias, gracias Campi bueno acá seguimos en Llamad Under en Giramundo TV con los amigos de Arrebatado ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Lo disfrutaron? ¿Cómo la pasaron? Me gusta bastante esta sala, suena muy bonita, mucho adrenalina en poco tiempo Arrebatado como tiene que ser Ya llegué y ya estaba todo armado, así que el golazo Bueno, preséntense, yo soy Renzo, guitarrista Jesús, calabura, vocalista Gabriel, baterista Mati, el bajo Chicos, ¿Cuánto tiempo llevan tocando más o menos? Aproximadamente 6 años interrumpidísimos, hemos cambiado mucho, hemos tenido muchos días y vueltas pero bueno, ahora estamos establecidos, creo que en 6, 8 meses que está esta formación, hemos sacado casi un tema por mes más o menos Arre, bien Todos temas nuevos, todos temas con otra onda, con otro estilo y lo que empezamos a hacer que era el pancadecita ese ¿Cuál es el nombre? quedó el nombre, el nombre quedó y bueno, nos identifican pero estamos tratando de hacer algo un poquito Se nota que están yendo por otra rama, es panc, pero... Es panc, pero como que tiene varios matices, claro Si, hay mucha influencia, hay mucha mezcla Que mezcla, básicamente en un poquito Siempre como con el hardcore, que se, algo de New Metal, algo de Rock también de acá Un poco de Matino que tenemos ahí, Molotón nos gusta mucho y bueno, tenemos una influencia también Más que nada por ahí, ir por el lado de la fusión, más que nada hacemos lo que nos sale, bueno, los temas son, la composición de los temas es media rara, viste Yo presento una buena forma, ellos lo dan vuelta como quieren y así Hay muchas cabezas y diferentes estilos musicales, parece, con lo que veo Exacto, es la idea de que no sea tan lineal la cosa, sino que bueno, vayan saliendo los temas como van saliendo Y como han venido saliendo bastante musiquita en los últimos meses, estamos bastante contentos con eso y tenemos ganas de meternos a grabar ahora Si no al fin de año, al principio del año que viene, más o menos ya... ¿Tienen algo grabado todavía no? No, estamos maqueteando Ah, estamos maqueteando Si, estamos maqueteando Bueno, para fin de año, si tienen que ver, si o si Es la idea, era la idea del año pasado, pero bueno, tuvimos también un par de percances y lo tuvimos el pasado este año, si o no Y también las ganas siempre de tocar en vivo, viste Vienen tocando un montón, tocan bastante Y en estos meses hemos tenido un par de fechas, copadas, con bandas de otras provincias, que está bueno también para el intercambio Si Y la verdad que bueno, satisfechos Ah, y con bandas amigas acá también, tranqui Satisfechos por eso, porque bueno, nos estamos moviendo de a poquito ¿Y como va la movida? ¿Está difícil o como la están viendo? Vos sabés muy bien como es la movida acá, o sea, tenés que tener mucha productividad, tenés que ser muy independiente, o sea, no vas a esperar que nadie venga a tener nada, así que... Nosotros nos hemos equipado bien, tenemos casas que salgamos Quitamos de autogestionar, armar las fechas, llevar sonido, si hace falta y invitar a las bandas Generalmente si hace falta, ya nadie te presta el sonido, porque bueno, son muchas bandas, curiosos, cerrados por lo que dicen, pero bueno Ya no, ahora hay que poner todo, hay que poner todo, así que bueno, todo cuesta, pero siempre con ganas, lo hacemos lo que nos gusta, estamos haciendo lo que nos gusta y eso es lo que nos mantiene, ensayamos todas las semanas ininterrumpidamente y eso es porque hacemos lo que nos gusta tratamos de no parar en los ensayos, porque bueno, una semana que nos ensayamos es una semana perdida para nosotros. Aparte es lindo, es la mítica ensayar juntarse. Sí, es nuestro cable tierra, a veces tenemos, bueno, cada uno viene con sus mambos y bueno, tratamos de ahí, no es solamente un ensayo, es ensayo y es un poco también de... Catarsis que hacemos entre nosotros también. Catarsis entre nosotros. Aliviarse de la rutina de la sombra. Después del ensayo con unos tragos encima, ya nos abrazamos, ya nos empezamos, caen un par de lagrimones, empezamos a hacer catarsis entre nosotros. Pero bueno, es la amistad, creo que es fundamental una banda que haya amistad para que las cosas fluyan mucho más fácil, así que bueno, a eso es lo que es nuestro motor. Vamos a ver, ¿tiene alguna fecha o algo? Aprox no, hoy en día no, estamos metidos con lo que queremos maquetear, terminamos los temas que ya están, bueno que el final, otro que el estribillo y terminar de darle forma para ya empezar a pensar en... ¿Cuántos temas quieren grabar más o menos? ¿Tienen idea? Tenemos, propios tenemos casi 16 temas, no sé si los vamos a meter todos. Hay que ver que formato hacemos, si lo sacamos como EP o como CD, puede ser un EP de 4 temas bien grabados y después sumarle más y sacarlo en formato ya CD. Lo vamos creando, por eso estamos maqueteando, estamos tratando de trabajar con metrón, empezar a hacerlo de una buena forma, que lo que siempre nos caracterizó que no era tanto, nosotros por ahí no éramos tanto de tocar, ahora en estos últimos meses hemos tocado bastante, pero... Por ahí somos de tocar un par de veces al año porque lo que nosotros queremos es darle forma a las canciones y que queden y tampoco se dan mucho la mente. Se nota, se nota porque están reafiladas. Está muy bueno lo que están haciendo. Y es el laburo de todas las semanas, es juntarnos miércoles o jueves, todas las semanas sin falta y si no pueden un miércoles no pueden un jueves, capaz juntamos un sábado, un domingo, pero tiene que ser en ese transcurso de esos 7 días. Exacto, está bueno, está bueno de un estilo original, está bueno porque es como, tiene la base punk, la esencia punk, pero es como que vas viendo cositas que están buenas. Tenemos más temas que los hemos ido sacando de nuestro set de temas, pero que están ahí, que si pintan los tocamos, que también es el principio de la banda, fue así, inicio de la banda. Van Rock y tenemos temas de ska también, que bueno, si amerita la fecha lo hacemos, nos acomodamos a todos. Tema para las ocasiones tiene, cada fiesta que va a tener un saltoatorio para la banda, que buena banda es. Chicos digan las redes sociales que tienen. Arrebatados en Facebook, bueno había un Instagram también pero se lo robaron desde Brasil, no sé, el Instagram. Bueno, pronto de vuelta vamos a estar activando el Instagram, pero bueno, arrebatados por Facebook nos encuentran. Por Facebook. Ahí están toda nuestra información y lo que venimos haciendo y todo eso. ¿Tienen videos o algo dando vueltas por ahí o no? Es que nos van a pasar ustedes. Este va a ser el primero, vamos nomás. El primero que tenemos así, en realidad tenemos un par de temitas grabados, que hemos grabado así, microfoneado, en vivo, que en realidad lo que van dando vueltas de nosotros es todo en vivo, así como este, no nos hemos metido todavía a estudio, a hacer nada. También, demuestra un poco la esencia de la banda, viste, grabar en vivo, bien como acá, como hicimos, también se muestra la esencia de una banda. Es lo mejor. El que se meta a las redes y vea los temas que hay colgados con videos que hacemos nosotros, con la imagen fija, la verdad que somos malísimos y están. Pero bueno, es lo que hay, van a escuchar la música en un formato mp3, pero es todo sesión en vivo que hemos hecho nosotros. No nos hemos metido nunca a grabar, o sea, lo que hay dando vueltas es esto. Esto va a ser lo primero entonces. Esto va a ser lo primero con la imagen y lo otro que hemos hecho, lo hemos hecho nosotros autogestionado, de ir y pagar un ensayo microfoneado y dividirlo por pista. Pero ya está todo registrado, por duda. Fue malo. Igual. Bueno chicos, esto fue Arrebatados en Giramundo TV, se llama Dunder. Muchas gracias a ustedes chicos. Gracias a Giramundo, gracias a Boca Panga que da de este lugar a las bandas y bueno, a las chicas que le ponen la mejor. Llegan Guillermina, hacen posible esto, si no fuera por ellos, esto no sería posible. Así que. Vamos. Gracias. Muchas gracias. Lo quería hacer. Lo quería hacer. Escucha esta canción, suena a continuación, intentando mejorar el sonido. Vamos a hacer información, no hay nada a partir de hoy, no es otro sábado de lo mismo.